Listo Reyes, el picheo para Peña, le hace swing la línea que va de Hiddelroy Pio. Devolviendo la pelota al cuadro el jardinero derecho y en primera Jeremy Peña con Hidd, van reserva. Picheo, aquí viene el batazo que va... ¡Fuera del parque! ¡Cuadrangular aquí de Jeremy Peña! Y las estrellas están ganando ahora tres carreras por cero. ¡Brillan las estrellas, Hidd, van reserva! El banco de los dominicanos donde acumula puntos al utilizar sus tarjetas de crédito y débito van reserva. Ese jugador llegó safe porque descansa en un colchón mega star. Mega star, el colchón de las estrellas. Bueno, amigos, qué clase de batazo, qué clase de palo de Peña. De Valverde, Jeremy Peña conecta la línea de Hiddelroy Pio. En primera Jeremy Peña con su tercer hit del partido, es un hit, van reserva. En el juego, pegó Sencillo y arotó Carrera en el primero. Honron en el tercero, Sencillo al lefto en el cuarto. Safe en la primera. Un atleta, mi hermano. Corre porque corre. Esa es una inyección importante. Vale, sí, sajada está. 3 10